La Sala de la Cámara rechazó en general el proyecto que modificaba la Constitución Política para incorporar al Fiscal Nacional del Ministerio Público y al Director General de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. El texto obtuvo 81 votos a favor, 27 en contra y 15 abstenciones, pero al tratarse de una reforma constitucional regería del voto favorable de los cuatro séptimos de los integrantes de la Cámara, es decir, 88 votos a favor. El rechazo a la idea de legislar implica que la materia no podrá ser presentada a trámite antes de un año. La reforma, presentada por la diputada Joana Pérez, junto a Giovanna Ahumada, Miguel Ángel Calisto, Andrés Lonton, Erika Olivera, Víctor Pino, Marlene Pérez, Catalina Pérez, Jorge Zafirio y Héctor Ulloa, señalaba que el COSENA es un organismo de vital importancia en la estructura política y de seguridad del país y que su rol trasciende a la simple consulta, incidiendo significativamente en la toma de decisiones estratégicas en áreas críticas para la estabilidad y el bienestar del país. Añade que frente a la actual crisis en materia de seguridad pública, se hace relevante actualizar sus miembros, incorporando al Fiscal Nacional y al Director General de la PDI, posibilitando una mejor gestión en el análisis y persecución de delitos y el manejo de esta crisis. Las y los legisladores que intervinieron a favor de la propuesta, entre múltiples puntos, destacaron que el COSENA desempeña un rol relevante en la formulación de políticas y que su nueva integración proporcionaría una perspectiva única y experta sobre las tendencias delictivas y la persecución penal. En contraposición, quienes plantearon reparos a la reforma manifestaron la voluntad de mejorar esta institucionalidad, pero insistieron que el rol del Consejo de Seguridad respecto de la seguridad del país no se relaciona a las labores que desarrolla en particular, por ejemplo, el Fiscal Nacional.